Buenas aquí EFE, para servirles hoy os traigo una media noticia muy importante y es que esta es la nueva madera procesada que parece plástico no no en realidad es una broma de japa porque bueno la gente se le está quejando y dice que bueno que la madera se parece es muy plástica todavía y él dice la gente sigue diciendo que es muy muy plástica no entonces bueno él dice plástico sería esto entonces ha hecho una broma porque esto dice que no va a estar porque esto sí que es plástico para él pero bueno la gente en general se sigue quejando de que la madera que hace él es muy plástica parece mucho de plástico luego hace bromas de bueno pues con este tema y también dice que la gente le enseñe el andesita granito y diorita para ver cómo él la hace no eso es lo que pidió la gente para ver cómo ver a gente es ese tipo de cosas de otros artistas se refiere bien vamos con la noticia ya de verdad y es que bueno tenemos dos esta es la primera de maría lemón y creo que aquí lo deja bastante claro dice que tú no podrás no tendrás permitido conducir llevar montar delfines porque eso es crueldad animal lo hizo así como en plan broma pero ya nos deja claro una cosa y es que no vamos a montarnos en los delfines lo que hemos visto hasta ahora es que los delfines nos acompañan en las barcas a veces van nadando obviamente por el mar obvio y que cuando vamos con la barca pues van cerca nuestra van saltando van también pues buceando nadando bajo el agua y justamente ayer teníamos la noticia de que los delfines saltaban a través de muros de un bloque y saltaban de un trozo de agua a otro trozo de agua eso lo que vimos ayer en un vídeo bueno pues que estuvo gracioso si no lo habéis visto ver la minenoticia anterior y bueno pues eso es un poco lo que ya nos ha dejado claro que no vamos a poder conducir a través de delfines siempre teníamos la esperanza esa esto es como una broma porque crueldad animal en minecraft no hay nunca ha habido crueldad animal nunca matamos a ningún animal con una espada con un hacha o con un pico verdad que no ni con la mano siquiera nunca 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 jamás pero jamás de los jamases vamos a la siguiente minio noticia nathan adams snapshot así tal cual pum pim pam hay una nación nueva dice snapshot nananana 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 snapshot 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 algo así no sé si es eso lo que quería decir pero el caso es que ha sacado una snapshot así por sorpresa y bueno pues bienvenida sea la verdad hay contenido interesante pues no la verdad es que hay poco contenido estoy viendo que por ejemplo el subcomando es para el comando nunca mejor dicho ha añadido sus comandos para el comando execute que es un bueno pues un comando que es bastante interesante ha añadido por ejemplo diferencias en el teleport en el teleport facing este que dice estás mirando diferencias entre los pies y los ojos ya sabéis que en minecraft esto bueno y el comando tele por además ha sido simplificado eso es una de las novedades que tiene no lo hay temas de la traducción también ha corregido un montón de bus que vamos a ver ahora y bueno pues han añadido una nueva tag que es en minecraft enderman hold hold they ball y vamos a ver ahora la lista vale es un poco larga así que nada vamos a esperar ahí un poquito y ahí está ahora ahí la tenéis toda y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.